Bienvenidos. Es agradable contar con su participación. Ahora que hemos conocido algunas consecuencias negativas de compartir información en Internet, es necesario conocer qué se puede hacer para evitar estas situaciones. Para ello, hablaremos de cómo gestionar adecuadamente los comportamientos inadecuados en Internet. De una buena gestión de la privacidad de Internet depende la experiencia que se tenga cuando se navega por el ciberespacio. Por ello, es importante conocer las opciones de configuración de privacidad que ofrecen las redes sociales, para evitar exponerse frente a los desconocidos o personas con quienes preferimos no compartir nuestra información. Es también importante conocer el objetivo y manera en la que operan las diferentes redes sociales. De esta manera, sabremos gestionar adecuadamente la información que compartimos y la que deseamos recibir de acuerdo a nuestro interés. Por ejemplo, algunas redes sociales se sostienen económicamente debido a los anuncios que las empresas publican en ellas. Pero no solo se trata de los anuncios, sino de las bases de datos de sus usuarios, pues de esta manera logran conocer más a cada persona y así ofrecer el producto o servicio que más se acerque a sus intereses particulares, teniendo en cuenta algo tan sencillo como un me gusta en una página de la red social. Si bien es cierto que cada usuario debe ser responsable por la información que publica de sí mismo en las redes, no se puede descuidar la forma en la que interactúa con los demás usuarios, pues esto puede generar problemáticas innecesarias o incluso el cyberbullying. Para ello, existen cuatro principios que ayudan a orientar la comunicación en comunidades y o espacios virtuales. Cantidad. La información que se va a compartir debe ser informativa y precisa, con el lenguaje apropiado, de acuerdo al tipo de publicación o comunidad en la que se está participando. Cualidad. Compartir información verídica. No divulgar información que crea que pueda ser falsa o acerca de lo cual no tenga evidencia y o certeza. Relación. Ser pertinente con los objetivos y tono del espacio en el que se está publicando. Modo. El mensaje que se va a comunicar debe ser legible y entendible, sin ambigüedades, breve y ordenado. Ahora los invito a seguir con el estudio de este módulo. Revisen la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.